Porque hoy día, te tapo el hueco. Amén. La vida no tiene sentido, vivirla no tiene cuando la negamos a el amor. Esa buena voluntad, de saber perder, de saber ganar, de estar dispuesto a todo, dar el todo por el todo. No renunciar jamás, nunca, nunca para atrás, saber que no olvidamos, justo al tiempo despertamos. Si este amor se va, tapas el hueco. ¡Vos ha bebido! ¡Se te hizo! ¡Ajá! No tiene sentido, vivirla sin la vida. No tiene sentido, vivirla sin la vida. Con una mano adelante, con la otra mano atrás. Tapando el hueco. Tapando el hueco. Con una mano adelante, con la otra mano atrás. Tapando el hueco. Tapando el hueco. No tiene sentido, no tiene sentido, vivirla sin la vida. No tiene sentido, vivirla sin la vida. Con una mano adelante, con la otra mano atrás. Tapando el hueco. ¡Bésala! Tapando el hueco. Con una mano adelante, con la otra mano atrás. Tapando el hueco. Tapando el hueco. Tapando el hueco. Tapando el hueco. ¡Váyanse al hueco! No tiene, no tiene. ¿Qué, qué? Sentido. No tiene, no tiene. ¡Digoberto! Sentido. No tiene, no tiene. ¡Era! Sentido No tiene, no tiene Sentido Eh, lole, lole, lola Tapando el hueco Cuando un amor se va, otro tiene que venir Tapando el hueco Y por supuesto tienes que sustituir Tapando el hueco Tiempo que más duele a no la pelea Tapando el hueco Tapando, 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 tapando Bailando el feo Echale terri, tapalo, tapalo, sí, tapalo Bailando el feo Tapalo, 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 tapalo Ver que es sabroso Bailando el feo Oye, mira cómo baila este feo Bailando el feo ¡Agua! Doce video No, 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 no El papo ¡Mi miedo! ¡Hop! Ahí viene la cosita Bueno, como los tiempos del feo han cambiado Tapando el hueco Se necesita un serrucho Y que sea eléctrico Tapando el hueco Para romper, romper, romper y romper Tapando el hueco Ahora quiere un martillo para tapar, tapar y tapar Tapando el hueco Ojalá no te equivoques Que te voy a reventar Tapando el hueco Todo dietito para ti con zaperoco Tú lo vas a gozar Tapando el hueco Ay, tapa la que, tapa la que, tapa la que, tapa la que, tapa la mamá Tapando el hueco Qué rico, qué sabroso Y mira, delicioso Tapando el hueco ¡Dice! ¡Zaperoco! ¡Vaya! ¡Viste el sabroso! Tapando el hueco Una mano adelante Con otra mano atrás ¡Qué, qué, qué! Tapando el hueco ¡Ay! Tapando el hueco Con una mano adelante Con otra mano atrás Tapando el hueco ¡Dice, güey! Tapando el hueco ¡Y el aplauso para ella!